Aún no es de haber entrado en vigor la ley anti-obesidad para todas las escuelas del país, sustituyendo la comida chatarra de las cooperativas por alimentos saludables. Le preguntamos a los alumnos cuánto cuesta su desayuno diario, así como su opinión con respecto al cambio culinario, ya que en ellos recae directamente dicho cambio. 20 pesos. ¿Y qué compras con 20 pesos? Jicama. ¿Qué más? ¿Qué compras para beber? Jicamaica. 20. ¿Y qué haces con los 20 pesos? Me compro mi comida. ¿Qué comida te compras? Diferentes cosas. ¿Cómo qué? Ensalada de atún. Ensalada de atún. ¿Y qué más? ¿Qué compras para beber? Una jameca. 15, 19, 20. ¿Y qué haces con esos 15 o 20 pesos? Este de... me compro comida. ¿Qué te compras? Este de... un cereal. Y este de... ay no, el arroz se ve feo. Este de... y este de pepino. Estaba más chido antes. ¿Por qué? Porque había... había un montón de cosas más ricas. Como tortas de cochinitas, sabritas, dulces, dulces. Entonces, era mucho mejor porque antes había más cosas. Ahorita ni... yo sé que estamos mucho sobrepeso, pero para no tanto. Por otra parte, algunos consideran que el cambio de alimentos contribuye para tener mejor salud. Hay algunos niños que compran en el extra, sus sabritas y luego las traen. Yo prefiero esta cooperativa porque traen esas de... jicamas con chile. A mí me gusta más esta. Pues no me gusta así la comida así de... ajá. Oye, ¿tú piensas que esta manera de vender... más bien de ya no vender sabritas, refrescos en la cooperativa sea la manera de que los niños puedan bajar de peso? Pues sí, pues es que como yo tomaba mucho refresco, a mí me dio... ¿cómo se llama? Me salieron piedras en... Y luego me operaron el apéndice. Y por eso prefiero más esta cooperativa porque traen esta de... jicamas, pepino con chile. Son más cosas pequeñas, pero más saludables. Por último, según algunos alumnos, son pocos los niños que ya han hecho conciencia de lo importante que es el cambio en la alimentación. Sin embargo, es evidente que las costumbres van evolucionando paulativamente. En la cámara, Jonathan Díaz, para Notrición, Linda Guad.